Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Coinomía Radio. Se habla Genaro Medina Rivera, miembro de la comunidad Coinomía. Le agradecemos a Dios el estar aquí, el poder acompañarnos, el poder acompañarnos para compartir la palabra, la palabra de Dios. Gracias a los que nos acompañan a través de las redes sociales, también a los que nos escuchan a través de 1420 AM. Le recordamos, tenemos teléfonos en cabina, teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos por teléfono, llámanos por teléfono, déjanos tus saludos. O también te invitamos a que nos llames y nos dejes un mensaje, una necesidad, alguna necesidad de oración, pues llámanos por teléfono al 608-3652. Déjanos tus intenciones, tus necesidades, alguna necesidad de oración. Vamos a estar compartiendo el tema sobre la importancia, la importancia de la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra, es importante saber que Dios está ahí, que nos ama, que nos quiere, y sobre todo, pues que quiere nuestra salvación. Así es nuestro Dios, pero necesitamos conocer su palabra. Estamos aquí como dando la cámara para salir un poquito más guapos, ¿no? Porque no estamos tan guapos, pero bueno, Dios nos ama así como somos. Vamos a compartir la palabra, el pan de la palabra. Vivimos nosotros una vida diaria, una vida diaria donde vamos y venimos. Hacemos tantas y tantas cosas, a veces no nos damos cuenta. La importancia del alimento del pan de la palabra. ¿Para qué sirve este alimento? Muchos de nosotros nos alimentamos. Ustedes saben que hay que comer, si no comemos nos mareamos, si no comemos nos desmayamos. Bueno, la importancia del alimento del pan de la palabra. ¿Para qué sirve este pan? Este pan de la palabra de Dios. ¿Para qué sirve el pan de la palabra? ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios? Palabra que libera, palabra que transforma, palabra que le da vida a nuestro diario vivir. Dice el Salmo 119 y el Salmo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces dice el Salmo 119, el Salmo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Quien camina en la oscuridad corre el riesgo constante de tropezar y lastimarse. ¿Cómo es nuestra vida cuando caminamos en la oscuridad? Es difícil, es difícil caminar en la oscuridad, es difícil caminar en las tinieblas, es difícil caminar con seguridad, con firmeza, porque hay oscuridad. Cuando en nuestra vida, cuando queremos nosotros caminar con firmeza, querer correr, querer avanzar sin miedo, querer caminar con seguridad, para esto necesitamos, necesitamos la luz, la luz que ilumine nuestro caminar. En nuestra vida diaria, quien camina en la oscuridad corre el riesgo constante de tropezar, lastimarse. La luz hace que todo, hace que todo sea más fácil. La palabra de Dios es la luz divina que permite a quien se deja iluminar por ella. Una vida más libre, más segura y más feliz. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? No vivimos tan seguros, no vivimos iluminados por esta luz divina y no somos libres. Nos sentimos con miedo, con angustia, con temor, con preocupaciones, dificultades en nuestra vida. Una vida no tan libre para sonreír. Pensamos en tantas cosas, porque caminamos en la oscuridad. Para esto sirve el pan de la palabra de Dios, para iluminar. Dice el Salmo 119 y 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Para poder caminar, tanto en la oscuridad, que es más difícil, pero también aprender a caminar en la luz divina. ¿Cómo podemos vivir una vida en alegría y en felicidad? La vida es compleja día a día. Hay que tomar múltiples decisiones en cosas pequeñas y en cosas grandes. Respecto a asuntos sencillos o a veces trascendentales, estas elecciones nos van forjando o la felicidad o la desdicha. Estas decisiones que tomamos en nuestra vida nos forjan la felicidad o la desdicha. Y no podemos culpar a Dios de la fragilidad de lo que nosotros mismos hemos construido. Nos hace falta la luz divina en las decisiones que tomamos, decisiones económicas, decisiones del matrimonio, decisiones con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el diario vivir. O nos forman la felicidad o la desdicha. ¿Cuántas personas vivimos infelices porque hemos tomado una decisión equivocada? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión en momentos de oscuridad y tomamos el camino equivocado y no hayamos que hacer? ¿Cuál es la razón de todo esto? Necesitamos la luz de la palabra que ilumine nuestra vida. Necesitamos la luz divina que venga a iluminarnos, que venga a ayudarnos para que nosotros podamos, podamos de veras caminar en esta luz, en esta verdad que Dios quiere. Necesitamos, necesitamos la luz divina, la luz de la palabra, para no caminar en la oscuridad, para no caminar en la oscuridad, para podernos forjar una vida de felicidad. Yo les hago una pregunta, ¿quién de ustedes nació para vivir infeliz? Nadie, no, no hay gente loca. Nadie nació para vivir infeliz. Es las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Es las decisiones equivocadas a veces en momentos de que no tenemos la luz de la palabra. La palabra de Dios que ilumine nuestra vida. Es por eso que es importante conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos, de veras que, cuántos conocemos la palabra? ¿Cuántos leemos la Biblia? ¿Cuántos hacemos un lección, la lección divina? Y lo más importante, ¿cuántos aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? Pues no todos, no todos. ¿Y por qué vivimos en una vida no muy grata? ¿Por qué vivimos en una vida tan compleja, tan llena de amargura, tan llena de infelicidad? La palabra de Dios es como una lámpara, es como una lámpara delante de nosotros que va iluminando nuestro diario vivir para saber actuar, para saber tomar decisiones, qué me conviene, qué no me conviene. Y poniendo en práctica la palabra de Dios, somos nosotros los que nos forjaremos la felicidad y no la desdicha. Por eso la importancia de conocer a Dios, la importancia de conocer su palabra, la importancia de tener esta luz divina que ilumine nuestra vida, aún como servidores de Dios, aún como parte de un grupo, de una comunidad. ¿Cuántas tragedias, cuántos problemas han surgido en nuestra vida a consecuencia de no aprender a tomar decisiones correctas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no tenemos la luz de la palabra, esta luz que ilumina nuestra vida, esta luz que ilumina nuestro caminar. Una persona iluminada por la palabra de Dios es más feliz. Dios no nos dio la vida para vivir infelices. Hay que conocer a Dios, hay que conocer su palabra, hay que saber quién es Dios, qué quiere de nosotros, por qué estamos aquí. Dios no nos mandó a este mundo para vivir infelices. Dios no nos trajo a este mundo para vivir infelices. Querido hermano, querido radioescucha, Dios no te trajo a este mundo para vivir infeliz. Hay que buscar a Dios, hay que buscar su palabra, hay que alimentarnos de ella. La palabra de Dios nos va a iluminar en nuestro diario vivir, en cada decisión, o tomamos una decisión iluminados por la palabra, o nos forjamos la desdicha, la infelicidad. ¿Cuántos suicidios en la vida? Porque el hombre no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque hay tantos hombres que están triunfando, porque hay tantos hombres que sonríen, que son felices. ¿Por qué? Porque hay hombres que están ahí, en una vida de alegría, de felicidad. La luz de la palabra hace gustar la vida. La luz de la palabra nos da la dicha de caminar con paso firme, aún en los momentos de problemas, aún en los momentos de dificultad. Ahí está Dios, iluminándote a través de su palabra. Dice el Salmo 119 y 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Qué hermoso es caminar en esta luz divina. Qué hermoso es que la luz de la palabra nos guía y nos dirige por el camino de la felicidad. No se vayan, vamos a ir a una pequeña pausa, a un pequeño corte y ahorita regresamos. Amar y servir, como lo hizo Jesucristo. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida, te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonia Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate como. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Coinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa, Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos compartiendo el tema, el tema de hoy. La importancia del alimento de la Palabra de Dios. La importancia del alimento de la Palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Los invitamos a que nos acompañen en punto de la una de la madrugada. Nuevamente estaremos retransmitiendo este tema a través de 1420 AM. Y también nos puedes encontrar en www.tjcatolico.com. Ahí estamos, teléfonos en cabina 608, 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, déjanos tus sugerencias. La Palabra de Dios está ahí, está ahí. Dice la Palabra, Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse. Caminar sin fatigarse. Queremos saludar a nuestra hermana Norma, Norma, Norma Espino. Y a Juan José, Juan José también que nos acompañan. Pues un cordial saludo. Los que confían en el Señor y a todos los que nos escuchan a través de 1420 AM, Coynone Radio, a través de www.tjcatolico.com, pues también un cordial saludo. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Muchas veces el desaliento ante los fracasos o el peso de los problemas impide al hombre ser feliz y tener fuerza para llevar adelante sus propósitos. Muchos viven en angustia y depresión sin saber cómo superar estas situaciones. Hay actitudes, hay actitudes autodestructivas. Incluso hay quienes llegan al extremo del suicidio al no hallar salida a sus conflictos internos o externos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay que conocer la palabra de Dios. Dice, escucha lo que dice Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Dice, el desaliento ante los fracasos y el peso de los problemas impide al hombre ser feliz. Pero Dios no nos dio la vida para vivir infelices. Dios no nos trajo a este mundo para vivir infelices. Dios nos creó con el propósito de ser felices. Pero en el momento en que nosotros nos apartamos de Dios, déjame decirte, las cosas materiales no dan la entera felicidad. Hay gente que tiene bastante, muchísimo, muchísimo dinero, pero ustedes vean las noticias. Ustedes vean los artistas que ya se casó una boda espectacular y a los tres meses se está divorciando. Que ya se casó X artista, que ya se casó X cantante. Y a los tres, cuatro meses que va con el tercero, con el cuarto matrimonio. Y que se quitó la vida, X personaje, X actor. Ustedes han visto los artistas que han muerto. Otros, unos porque exceso de drogas. Otros porque no encuentran la felicidad, aún con dinero, viviendo en Magui. Y en, bueno, en muchas partes de la República Mexicana y en otros lugares de lujo, en Estados Unidos. Felicidad, hay felicidad en la vida del hombre. También hay un montón de testimonios. Lupita Venegas se encontró con la palabra. Hoy tiene un programa en una página de internet. Se llama Radio SEPA. Es una estación de radio católica de los misioneros servidores de la palabra. Tiene un programa hablando al corazón. Pues hablamos de corazón. Lupita Venegas se encontró con la palabra. Encontró la vida, la alegría, la felicidad. ¿Qué tenemos que emprender nosotros delante de estas dificultades? Delante de este desaliento. Delante de los fracasos. El peso de los problemas que nos impide, que impide al hombre ser feliz. Tener fuerzas para llevar adelante sus propósitos. Muchos viven en la angustia y depresión sin saber cómo superar estas actitudes. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Las águilas podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Aprendamos a vivir como las águilas. Las águilas siempre vuelan en las alturas y siempre tienen nuevas fuerzas y corren sin cansarse. Y están ahí y nosotros que somos hijos de Dios. ¿Por qué no encontramos solución a nuestros problemas? ¿Por qué nosotros vivimos de esta manera? Ahogándonos en las dificultades. Los problemas son más grandes que nosotros. Pero déjame decirte que Dios es más grande que tus problemas. Déjame decirte que Dios tiene la solución a tus problemas. Solo tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Aprender a ser nuestra esta palabra. Esta palabra que libera. Esta palabra que va a iluminar nuestra vida. La palabra de Dios inflama el corazón del hombre. Yo he venido a prender fuego en el mundo. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Nos dice Lucas 12, verso 49. Yo he venido a prender fuego en el mundo. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Lucas capítulo 12, verso 49. El fuego es una de las reacciones químicas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Durante siglos. Bajo su calor y luminosidad ha sobrevivido la especie humana. Una de las características del fuego es la capacidad para asimilar lo que se acerca a él. Es decir, lo convierte en fuego mismo. La palabra de Dios inflama, incendia de tal modo el corazón que lo hace uno con el corazón de Dios. El mensaje divino permite al hombre sintonizar con la voluntad de Dios. Disponiéndolo a consumir su propio querer en el querer divino. Este fuego de la palabra inflama el corazón del hombre, de aquel que es un fuego que viene a quemar, que viene a llenarnos de este fuego divino a través de su palabra. Tenemos que hacer, leer la palabra, alimentarnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que descubrir el propósito de la palabra. No es algo lejano. Dios no está hablando al pueblo de Israel. No es un libro que escribió cualquier persona. Es poco, es un hermano. Que es sabiduría de los hebreos. El libro de sabiduría es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios. El hombre la escribió, pero tiene inspiración divina. No es sabiduría de los hebreos. No es un libro que escribieron. Bueno, sí, lo escribieron muchos en hebreo. Pero es palabra de Dios inspirada por Él. ¿Quién es Dios quien revela su mensaje? Claro, y tiene la aprobación de la iglesia, nuestra Biblia. No es tal, ahí se va. Es palabra de Dios. Palabra que inspiró Dios al hombre. Y que en estos tiempos sigue siendo palabra que sigue iluminando nuestra vida. En nuestro diario vivir. Le dan las cartas de San Pablo, San Pedro, la carta de Juan. Están ahí. Fueron dirigidas a los hebreos. Fueron dirigidas a los hefesos. Pero es palabra para nosotros. La palabra de Dios inflama el corazón. El corazón inflama el corazón. Es este fuego que viene a quemar nuestro ser. Este fuego que está ahí para ayudarnos a transformar nuestra vida. Y sobre todo, sintoniza con la voluntad de Dios. Disponiendo a consumir su propio querer en el querer divino. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Pero también tiene efectos la palabra de Dios en nuestra vida. Al acercarnos a la palabra, cuando nosotros vivimos lejos de Dios. No conocemos la palabra, pero nos acercamos a ella. Al acercarnos a Dios, hay un efecto. Hay un efecto del alimento de la palabra. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. La palabra de Dios está ahí. Ocurre un efecto. Yo recuerdo mi primer retiro. Mi primer retiro con los misioneros del Espíritu Santo de la parroquia de Guadalupe, aquí en Tijuana, de las Brisas. Entré al retiro borracho y drogado. Con problemas grandes en mi matrimonio y mi familia. Pero al escuchar la palabra de Dios, recuerdo el profeta Ezequiel sobre este texto de huesos secos. La palabra de Dios fue transformando mi vida. Hubo un efecto. Un efecto tan grande que mira, hoy estamos compartiendo la palabra. Hoy estamos compartiendo. Mira que estoy yo llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, entraré en su casa y cenaremos juntos. Todos, toda la historia del hombre, toda la historia del hombre, de la búsqueda de Dios por él. La historia de la salvación es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando al hombre para salvarse. Para salvarlo, para que él se salve. Hay un efecto grande a través del alimento de la palabra de Dios. Nos acerca a Dios. No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte. Después de esta pausa, regresamos. Aménse los unos a los otros, es un mandamiento, mi Señor. Hoy quiero entregar mi vida al servicio de tu reino y construir la nueva civilización. Aménse los unos a los otros, es un mandamiento, mi Señor. Hoy quiero entregar mi vida al servicio de tu reino y construir la nueva civilización del amor. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Joven, ¿te gustaría tener una experiencia diferente en tu vida? ¡Sí! Te invitamos al FEI 2016. ¿Y qué es el FEI? Es una marcha donde manifestaremos nuestra fe en Cristo resucitado. ¿Y cuándo es? Es el 24 de septiembre a las 7 de la mañana. Iniciaremos en la Plaza La Pajarita y terminaremos en la Parroquia Cristo Misionero. Habrá animación, temas, obras de teatro y muchas sorpresas más. Para mayor información, 664-975-1594 o 664-500-3222. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La Parroquia San Juan Evangelista te invita a una cena entre amigos, Proconstrucción Parroquial. Participa, colabora y diviértete. Te esperamos en 2205J Avenue National City, California, 91950. Próximo viernes 7 de octubre, a partir de las 7 de la tarde. Reserva tus boletos al 664-375-0980 o al 619-890-4887. ¡Te esperamos! Tu participación es muy importante. La Parroquia San Juan Evangelista te invita. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso. Estamos en tu programa Hombres de Fe. Estamos de regreso. Estamos compartiendo el tema sobre la palabra de Dios. Estamos compartiendo este tema, la importancia del alimento, de la palabra de Dios. Efectos de este alimento. Nos acerca a Dios. Tiene un efecto la palabra. Tiene un efecto la palabra de Dios. Nos acerca a Dios. Nos acerca a Él. Toda la historia del hombre, la historia de la búsqueda de Dios. La historia de la salvación. La Biblia es un testimonio de cómo Dios ha salido a su encuentro. Tenemos a Adán, a Abram, Moisés. Dios quiere sentarse a compartir el alimento que da vida al hombre. Quiere compartir con nosotros su palabra. Escuchar su palabra es abrirse a la comunión con Él. Y dejar la mesa puesta para que Él sirva. El manjar que nutre y sacia el hambre que cada hombre lleva en su interior. Hambre que se manifiesta en el deseo de colmar aspiraciones. De encontrar el calor que llena los sentidos y la afectividad. Muchas veces, muchas veces lastimada y vacía. Vacía está esta vida, esta actividad y que llevamos nosotros nuestra vida diaria. Los vacíos que la vida va dejando en su espíritu. Nada puede llenar tanto la vida como la presencia cálida y consoladora de Dios. A través de su palabra. Les compartía que voy al retiro. Voy al retiro. Mi esposa y yo. Y entramos, bueno, yo entré borracho y drogado. Andaba mal, lejos del camino de Dios. Sin leer la palabra. Pero ahí estábamos. Empecé a escuchar que había un Dios bueno. Que Dios me amaba. Y dije, ¿cómo Dios no puede amar así como soy? Pues sí, Dios te ama. Dios me ama. Y bueno, al final del retiro hubo algo maravilloso. Algo había pasado en mi vida. Miraba cómo nos compartía el hermano sobre el profeta Ezequiel. Sobre huesos secos. Cómo el Espíritu de Dios viene y sopla sobre estos huesos secos. Y va produciendo un cambio. Dije, si el Espíritu de Dios puede hacer esto en estos huesos secos. ¿Qué no va a hacer con mi vida? Bueno, pues ocurrió un cambio tan grande. Que Dios vino a tocar nuestra vida. A través de su palabra. Después a través de la imposición de manos. A través del Padre, el Padre Elías. Que estaba aquí en la parroquia de Guadalupe de las Durizas. Y nosotros estamos en una capilla. Que hoy pertenece a la parroquia de la Encarnación. Aquí en la colonia Camino Verde. Y un gran cambio. Llegué a mi casa. Busqué una Biblia. Y empecé a leer la palabra. Dije, Dios me está hablando. Dios me está diciendo esto. Y de un cambio tan grande. Tan grande. Estuve un año, un año y medio aproximadamente con los misioneros del Espíritu Santo. En la parroquia de las Brisas. Y después estuve casi un año en renovación. Estuve un año en renovación. En la renovación carismática. En el Espíritu. Aquí en Tijuana. Y después el Padre Jeff trajo unas misioneras servidoras de la palabra. Y estuve con ellas cuatro años. Con los misioneros servidores de la palabra del Padre Luis Butera. Y bueno, se fue a la misión. Y después el Padre Jeff empezó con una comunidad que se llama Juan 1721. Y después empezó con la comunidad Coinunía. Mira, Dios nos ha ido preparando. La palabra de Dios ha ido iluminando nuestra vida. En cada movimiento. En cada lugar que hemos estado. Escuchar la palabra. La palabra de Dios es abrirse a la comunión con Él. La palabra de Dios nos acerca. Y nos funde. Y nos funde. En una comunión de vida con el Señor. En esto radica la riqueza y la fuerza de la palabra. Más allá de la doctrina y las enseñanzas edificantes que brotan de la Biblia. La palabra como presencia de Dios y como expresión de su gracia. Es verdaderamente importante mediante la escucha de su palabra. Él entra a nuestra casa y come con nosotros. Es la palabra de Dios que viene a iluminarnos. Que viene a llenarnos de aquello que necesitamos. Pero también la palabra de Dios nos ayuda. Nos ayuda a que este efecto de este alimento. Mira, es tan sencillo. Muchísimos de nosotros podemos estar estudiados. Podemos tener un doctorado en tantas cosas. Hay tantos testimonios dentro de la iglesia. De personas también preparadas. Pero han tenido un encuentro con la palabra. Y la palabra de Dios ha cambiado su vida. La palabra de Dios nos acerca a Dios. Es un alimento. No es cualquier cosa. Así como necesitamos el alimento para el diario vivir. Necesitamos este alimento de la palabra de Dios. Que nos dé fuerzas. ¿Cuántos de nosotros estamos, entre comillas, sanos? Bien alimentados, bien robustos. Hasta se nos ven así la carita feliz. Pero no hay felicidad dentro. Tiene que haber infidelidad. Porque ya no funciona el matrimonio. Tenemos que ver pornografía para ser felices. Tenemos que hacer tantas cosas porque no hay felicidad. No hay felicidad en la vida del hombre. Queremos alimentar nuestro egoísmo, el consumismo para encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra. Quien se alimenta de la palabra de Dios tiene fuerzas para vivir. Tiene fuerzas para sonreír. Para estar de pie delante de los problemas. Delante de las dificultades. Porque sabe que Dios es quien lo respalda. Sabe que Dios está ahí. Que lo está iluminando. Que lo está guiando a través de su palabra. La palabra de Dios. Que nos da la fuerza. La palabra de Dios nos acerca. Y nos funde en una comunión con Él. Pero también la palabra de Dios hace algo muy bello. La palabra de Dios nos ayuda a alejarnos. Nos aleja de la maldad de entre los hombres. La palabra de Dios aleja la maldad de entre los hombres. La palabra de Dios viene a alejar el mal de nuestra vida. Esto es lo que hace la palabra. Dice el Salmo 119, 101, 102 y 133. Porque tú eres quien me enseña. Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. ¿Cuántos hermanos y hermanas nos gana la maldad? Nos gana el pecado. No podemos dejar un vicio. No podemos dejar la infidelidad. No podemos dejar la pornografía. No podemos dejar de hacer tranzas. No podemos dejar el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Vivimos en un nivel donde se manipula. Donde hay impunidad. Donde hay pudredumbre en nuestra vida. Y no podemos dejar la maldad. Donde vivimos lastimando, haciéndole daño a las personas. Donde somos bien criticones, bien chismosos, mal hablados. Hablamos mal del padrecito, del hermano, de la monjita. De inventamos chismes, calumniamos. La palabra de Dios no ha llegado a nuestra vida si vivimos así. Si nosotros somos este tipo de personas. Es que la palabra de Dios viene a alejar al hombre del pecado. La palabra de Dios quien se encuentra con la palabra de Dios. De Dios se encuentra con Cristo. Se encuentra con la libertad. La libertad que nos lleva a cambiarnos de reino. La palabra de Dios que viene a alejarnos del mal. De esta vida de maldad. Y viene a iluminarnos, iluminarnos. Pero sobre todo, viene a alejarnos. La palabra de Dios nos va a alejar de la maldad de entre los hombres. He alejado mis pies de todo mal. Camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos. Porque tú eres quien me enseña. Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. Nos dice el Salmo 119, 101. La gran tragedia de la humanidad es el pecado. No es que Dios no nos ame. Dios nos ama. Lo que Dios no ama es el pecado. Pero Dios ama al pecador. La gran tragedia de la humanidad es esto. El pecado. Desde que el hombre lo dejó entrar. Su vida ha sido un drama constante. Que se convierte en tragedia. A lo largo de la historia. El sufrimiento del hombre. Ha tenido en la maldad. Esto. Vivir lejos de Dios. Vivir esclavizado a la maldad. ¿Por qué? Porque es el fruto del pecado. El combustible que constantemente lo alimenta. Es esto. La maldad. Es alimentada por el pecado. El drama del hombre está. En el hecho de que sabiendo que no le conviene. Le resulta difícil. E imposible. Deshacerse de la maldad. La palabra de Dios. Es como dice el salmista. El remedio. Es el remedio. Al pecado. Y a sus consecuencias. Es ella la que conduce. Educa. Y da fuerza. Para alejarse. Y evitar el mal. Para dejar el pecado. Para vencer todo este tipo de dificultades. De maldad. La palabra de Dios es la que nos educa. Es la que nos lleva. Es la que nos guía. Es la que nos transforma. Es la que nos ayuda. A apartarnos del pecado. Y a dejar la maldad. Vamos a ir a una pausa. No le cambien. Después de este corte. Regresamos. Aménse los unos a los otros. Es un mandamiento mi señor. Hoy quiero entregar mi vida. Al servicio de tu reino. Construir la nueva civilización del amor. En todo, amar y servir. Como lo hizo Jesús Cristo. Jesús vida dio por ti y por mí. En todo, amar y servir. Como María nuestra madre. Que valiente dijo sí. En todo, amar y servir. Y enciende la llama con fuego misionero. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios. En el mundo. En un momento regresamos. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinunía presenta. Recetas para una vida mejor. Colesterol. Dos cucharadas de miel. Con tres cucharaditas de canela. Mezclados con 16 onzas de agua. Y tomadas tres veces al día. Reduce el colesterol un 10% en dos horas. Tomado diariamente. Elimina el colesterol por completo. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinunía presentó. Recetas para una vida mejor. Si vives en México. Puedes donar en cualquier OXO. Esta es una segunda opción de cuenta OXO Banamex. 4766-8403-2218-3992. Gracias. Muchas gracias por tu donación. A-T-I-O. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Gran Fiesta Mexicana Pro Radio Coinunía. Este 25 de septiembre, 6 de la tarde en Jardines del Sol. Costo en preventa, 100 pesos. El día del evento, 150 pesos. Adquiere tus boletos en Cabina Coinunía Radio, en Paulina, Zona Río y en Artículos Religiosos Juan Pablo II, Frente a Catedral. Habrá cena de antojitos mexicanos, ballet folclórico, mariachi, mesas de postres, rifas, cantantes y más sorpresas. Mayores informes al 608-3652 en Coinunía Radio. Celebremos juntos nuestras fiestas patrias. ¡Viva México! ¡El mariachi loco quiere bailar! ¡El mariachi loco quiere bailar! Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa, Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros a través de 1420 AM. Teléfonos en Cabina 608-3652. Y nos pueden llamar para una necesidad de oración, alguna intención. Estamos, aquí están nuestros hermanos, perdón, en los controles. Esperamos su llamada, 608-3652. También nos puedes acompañar, nos puedes seguir a través de Facebook, en Coinunía Informa. Estamos ahí a través de Facebook, Coinunía Informa. Y en Internet, www.tjcatolico.com. Estamos compartiendo el tema, la importancia de la Palabra de Dios. Todos debemos de conocer la Palabra, saber lo que Dios quiere para nuestra vida, saber lo que Dios quiere hacer con nosotros, saber lo que Dios quiere y sobre todo, sobre todo, cómo puede cambiar, cambiar nuestra vida. La Palabra de Dios nos aleja del pecado. ¿Cuántos de nosotros vivimos sin podernos alejar del pecado? ¿Cuántos de nosotros vivimos sin alejarnos del pecado? Pedimos también oración, nos pide nuestro hermano Juan José Naranjo, pide oración por los más necesitados espiritual y económicamente, por esas personas de la tercera edad que viven solos, también pide oración. Y queremos saludar también a nuestro hermano Juan José Naranjo, a Norma Espinosa, a Elizabeth Baez, a Jessica Rodríguez, que nos acompañan, nos escuchan. Y a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas que están a esta hora, en este programa de Hombres de Fe, tenemos unas vacaciones bastante largas, ya se nos terminaron, gracias a Dios. Y pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podemos dejar el pecado? Así como conocemos por la historia el dolor de la humanidad a causa del pecado, también sabemos de una porción de la humanidad que ha seguido el camino del bien, gracias a la Palabra de Dios. Una legión de creyentes y santos que han hecho de la Palabra su máxima ley. La vida de San Pablo dice a Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, quieres aprender a ser un hombre de bien, quieres aprender a hacer muchas cosas, bueno, dice San Pablo a Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar. Ahí está la Palabra de Dios para que nos enseñe a hacer el bien, está inspirada por Dios y es útil para reprender, también para corregir y para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. Bueno, pues ahí está la Palabra, ahí está la Palabra de Dios que nos ilumina, que nos ayuda, que nos guía, pero sobre todo que nos lleva a alejarnos de la maldad. Hay hombres y mujeres, hay hombres y mujeres que han dejado el pecado, tantos santos en la iglesia que han dejado la maldad, hay tantos hombres y mujeres que se han apartado de esta maldad, que han encontrado la verdadera felicidad en su vida, que han experimentado la salvación, que han experimentado el perdón de Dios, que han experimentado este grande amor de este Dios bueno, de este Dios que salva, este Dios que libera, este Dios que está ahí para levantar al caído, al necesitado. Es la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios, hay gran testimonio de tantas personas, los males que afligen estos testimonios, no de estas personas, como se convierte su desdicha en felicidad, su amargura en alegría, en el sonreír. Los males que afligen a los hombres de hoy tiene un remedio en la Palabra de Dios, por eso hay que meditar la Palabra, es el camino para salir del drama de la humanidad. ¿Cuántas personas hoy necesitan conocer? Y no solamente conocer, porque hay personas que pueden decir, yo tengo dos Biblias, tengo una Biblia, ¿y de qué te sirve tener tu Biblia? ¿De qué te sirve leerla? Pues yo ya leí cinco veces, tomé cinco cursos, estudié apologética, bueno, ¿y qué pasó? No, pues tengo un doctorado en bíblico, pues qué bueno, felicidades, felicidades, pero aquí lo bueno, lo importante es meditar la Palabra, es el meditar la Palabra, pero lo importante es poner en práctica esta fórmula sencilla y eficaz de la Palabra, no solamente leerla, no solamente escuchar, ok, ya escuchaste el programa de hombres de fe referente a lo que hace la Palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a adquirir una Biblia? ¿Vas a conseguir una Biblia? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vas a tomar un curso de Biblia? Te vas a formar, te vas a preparar y vas a ser un evangelizador, este es lo bueno, lo importante, quien ha sido evangelizado va a salir a evangelizar, va a llevar la Palabra de Dios, va a compartir este Dios que salva, este Dios que perdona, este Dios que libera, este Dios que transforma, va a llevarlo a los demás, a quienes no lo conocen, este es el verdadero toque de la evangelización, de quien ha sido evangelizado, evangeliza a su vez, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, yo no sé cuánto hayas leído la Biblia, ni cómo estás tan estudiado o no lo estás, un cordial saludo, un abrazo, pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te invito a que tomes tu Biblia, tomes tu Biblia y empieces a hacer una lección divina, empiezas a leer del evangelio de San Mateo en adelante, una página, un párrafo, unos cuantos versículos, un capítulo, pero empieza con algo pequeño y empieza a meditar, pero antes de esto, haz una oración, pidiendo al Espíritu Santo, que te ilumine, te ilumine y lo más importante para tu vida, pon en práctica la Palabra, créele a Dios, créele a Dios, créele a su Palabra, ponla en práctica, ten fe en su Palabra, y tú vas a ver cosas maravillosas en tu vida, cosas maravillosas en tu vida, vas a ver milagros, los milagros Dios los sigue haciendo, los milagros Dios no puede obrar en tu vida si no tienes fe, yo no sé tu necesidad, pero yo te invito a que sigas escuchando la programación de Coinonia Radio, a que busques ayuda, a que te acerques a la iglesia, tomes un curso de Biblia, a que llames por teléfono 608-3652 y digas, yo quiero aprender, yo quiero meditar la Palabra, ¿quién me enseñó? Yo estoy dispuesto, si tú formas un grupo de cinco o seis personas, yo voy a compartir la Palabra, yo soy evangelizador, para eso Dios me llamó, para eso Dios me mostró, me eligió, pero sobre todo, deja que Dios te libere a través de su Palabra, deja que la Palabra de Dios sane tu vida, deja que la Palabra de Dios te ayude a dejar el pecado, deja que la Palabra de Dios inflame tu corazón de ese amor divino, Dios te ama, Dios te ama así como eres, Dios te ama, en el momento que tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y borró mi cuenta nueva, porque la Palabra de Dios es un Dios de promesas, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, levántate de tu estado en el nombre de Jesús y empieza a vivir una nueva vida, acercándote a Dios, la Palabra nos aleja del pecado, pero nos acerca a Dios, nos da la felicidad que necesitamos, la paz y la tranquilidad que hemos andado buscando en las cosas del mundo y en las cosas pasajeras, pon en práctica la Palabra y si quieres formarte para compartir, bienvenido, acércate a tu parroquia, a tu capilla, pero hagamos algo, démosle la oportunidad a que Dios trabaje en nuestra vida a través de su Palabra, para poder ser esos hombres y mujeres de fe, esos hombres y mujeres que Dios necesita y que esta sociedad y que nuestra familia necesita, hombres sanos, iluminados por la Palabra de Dios. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Hoy quiero entregar mi vida, el servicio de tu reino, y construir la nueva civilización. Aménse a los unos a los otros, es un mandamiento mi Señor, hoy quiero entregar mi vida, el servicio de tu reino, y construir la nueva civilización del amor. En todo, amar y servir, como lo hizo Jesús Cristo, en su vida dio por ti y por mí. En todo, amar y servir, como María nuestra Madre, que valiente dijo sí, en todo, amar y servir. Y enciende la llama con, con, con fuego misionero. En todo, amar y servir, dale la mano al caído. En todo, amar y servir, dale alimento al ambiente. En todo, amar y servir, hagamos vida ese sueño. En todo, amar y servir, construir un mundo mejor como el mundo. En todo, amar y servir, juntos podemos caminar. En todo, amar y servir, una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana, nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora, no has tomado las medidas necesarias, para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Coinonía Radio, por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos al... Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¡Gracias! ¡Gracias!